En esta zona rural al norte de Nueva York, las distancias para llegar al trabajo, al supermercado o las escuelas son enormes. Y se convierten en un gran problema para aquellos que no pueden obtener una licencia de conducir. Eladio Beltrán es un trabajador indocumentado que trabaja en una granja cerca de la frontera con Canadá. Él fue arrestado dos veces por conducir sin licencia y ahora se prepara para una audiencia en una corte de inmigración, donde un juez decidirá si es deportado o no. Cada día que pasa, yo ando solo trabajando y pasan miles de pensamientos por mi cabeza. Digo, ¿qué va a pasar? En la mayoría de los estados no se puede obtener una licencia de conducir sin un número de seguro social o pruebas de estatus migratorio legal. Y algunos inmigrantes entonces conducen sin un permiso. La necesidad nos obliga a nosotros arriesgarnos. Mucha gente como yo tiene miedo de salir a las calles, tiene necesidades de ir a trabajar, de ir a comprar su comida. Pero una campaña para que estos inmigrantes puedan conducir busca una nueva protección estatal ante los agentes federales de inmigración. Una docena de estados ya lo permite y activistas intentan lograr que otra media docena de estados haga lo mismo. Este senador estatal dice que esto no solo beneficiaría a las personas indocumentadas. Estamos 100% seguros que cuando las personas sepan los beneficios económicos y de seguridad para nuestro estado, que van a estar a favor de este proyecto de ley. El proyecto de ley que él promueve para el estado de Nueva York requeriría que todo inmigrante tome un examen para conducir y obtenga seguro para su auto. Dice que esto ayudaría a que estas personas también se integren a la economía oficial. La senadora estatal republicana Daphne Jordan se opone a la propuesta. Dice que una ley así resultaría en fraude electoral, fraude bancario y problemas de robo de identidad. Tenemos un sistema en este país y está ahí por una razón. Un sondeo de Siena College indicó que los residentes del estado de Nueva York, considerado mayormente demócrata, se oponen a otorgar licencias de conducir a gente sin estatus migratorio en casi un margen de 2 a 1. Así que a los miles de inmigrantes sin estatus migratorio legal solo les queda esperar. Hoy estoy trabajando, tengo trabajo, pero los días se van muy rápido. Y me pregunto, si me ordenan salirme, ¿cuándo me volveré a reunir con mi familia? Vanessa Álvarez, Associated Press.